... ...y atender todos los sectores económicos y empresas de todo el tamaño en nuestro municipio y en cualquier parte de nuestro proceso. Estamos comprometidos en eso y cada una de las empresas tiene un aliado dentro del municipio para poder hacer que crezca. El presente convenio de colaboración con COFOSE nos permite a los microempresarios o empresarios con negocios más grandes que están instalados aquí en Celaya que exploren las posibilidades de colocar sus productos en mercados internacionales con programas de acompañamiento, capacitación, subsidio, para que no vayan solos y sigan concretando casos de éxito. Estos casos de éxito, gracias a tener este alado con COFOSE, son 30 años con una gran experiencia que conoce bien el mercado y que realmente tenemos que aprovechar esta gran oportunidad. Hoy la innovación es uno de los bienes más preciados porque marca justamente la diferencia en el mercado. La tecnología nos ha permitido tener acercamiento con empresarios y países extranjeros con mayor facilidad y frecuencia. Hoy una de las estadísticas estaban hablando de que se estaban pidiendo más agiones de transporte y carga para poder complementar y cubrir la demanda de esta internacionalización de los productos. Hoy podemos enviar productos mucho más fáciles. Tenemos a través de esta tecnología y a través de esto de lo que se viene presentando con la economía digital pues podemos aprovechar estas grandes oportunidades. Tenemos que ir conquistando nuevos espacios comerciales. Tenemos que ir posicionando a Celaya en este mercado internacional. Y es ahí donde vemos a las empresas de Celaya ya preparadas, en donde tenemos que impulsarlas para que a través de su talento y su trabajo y estrategia que podamos hacer en conjunto puedan llegar a tener una muy buena internacionalización. Nos da mucho gusto que COFOCE presente aquí en Celaya un evento de los más importantes que hay en el Estado que es el Foro Bobo, que ofrece perspectivas actuales de conferencistas de talla internacional que difícilmente podamos estar escuchando seguido y lo importante es que esto nos ayude a hacer negocios. Es una oportunidad que las y los empresarios deben de aprovechar al máximo para plantear las estrategias de crecimiento, una nueva incursión en los mercados. Agradecemos a Luis y al equipo de COFOCE por el apoyo y por permitirnos estar juntos con los celayenses la amplia gama de posibilidades para que su negocio crezca y entrar a este mundo globalizado. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Este convenio que estaremos firmando vamos a desarrollar áreas para poder complementar la sinergia entre ambas partes y sobre todo poder llevar los productos de Celaya a diferentes partes del mundo. Reconocemos por supuesto la labor y el liderazgo de todos los involucrados que han hecho realidad este convenio entre el municipio de Celaya y COFOCE con el cual refrendamos nuestros lazos de colaboración y estamos seguros que se transformará en mayores exportaciones para seguir llegando más Guanajuato al mundo. Muchas gracias y enhorabuena. Agradecemos el mensaje del director general de la Coordinadora del Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato. Gracias a las personalidades que el día de hoy nos honran con su presencia. Voy a omitir sus nombres, si me lo permiten, pero para obviar tiempo. Creo firmemente en que los emprendedores veren los problemas que se presentan áreas de oportunidad, por ello, la pandemia, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la guerra entre Rusia y Ucrania, los temas logísticos y muchos conflictos que hay a nivel internacional, nos han brindado también la posibilidad de crecer de manera sostenida en materia económica y de exportaciones, particularmente a nuestro querido Estado de Guanajuato. Nuestro Estado se encuentra ante una ventana de oportunidades fuera de serie y así tenemos que creérnosla. No sólo por su diversificación industrial, sino porque el gobierno estatal ha impulsado de manera muy importante el desarrollo y el crecimiento económico, proyectando a nuestra entidad en el área internacional. Es precisamente la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado, COFOSE, el único organismo promotor de comercio exterior, el cual impulsa este crecimiento, abonando de manera determinante a que Guanajuato siga siendo grandeza de México. Muchas gracias, Luis Ernesto, porque con tu trabajo al frente de COFOSE, se están impulsando políticas públicas encaminadas a lograr que la comunidad empresarial exportadora y algunas en vez de ser exportadoras, posicionen su oferta en otros mercados a nivel global. A través del foro que hoy se realiza, los asistentes podrán conocer el panorama internacional en el que se están presentando oportunidades únicas para cruzar las fronteras comerciales e impulsar las exportaciones de empresas guanajuatenses apoyadas por el equipo de COFOSE. En este marco, habremos de asignar en unos momentos el convenio entre COFOSE y el municipio de Celaya, a través del cual se van a desarrollar programas de colaboración y apoyo mutuo consistentes en la aportación de recursos mediante solicitudes de soporte, intercambio de información, organización de eventos, capacitación, asesoría, asistencia institucional y demás acciones encaminadas a fortalecer la cultura del comercio exterior en las empresas de la localidad y el desarrollo institucional de ambas partes.